Música 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 Te tengo una sorpresita Contame Te mostré el último cine, cómo quedó No, bueno, te tengo primero un regalito, acá está encarpetado Trata la firma, trae una radio media pedorenga, pero le falta la firma, sí Te quería mostrar a ver qué te parece, ¿ok? Que es la de Crecisa Hecha en español Tienes que ponerte muy concentrada Si quieres, sacate los zapatos Ponete cómoda Música Vos conocés la versión original de esta, ¿no? Sí Me gusta mucho, de hecho ¿Te gusta esta? Me gusta la original mucho, pero esta también El Beto tiene el tono del cantante Música Música Definitivamente Un poco una historia de amor, algo ahí romántico ¿Amor? Algo de Algo de amor tiene que haber ahí Música Vos escuchaste, viste cuando el Beto escribió la letra, ¿no? No ¿No? Música A mí me gusta la idea de una cosa de destrucción también Música Un lugar así como solo, solitario Como un mundo, claro, que se acaba, ¿no? Sí Música 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 me gustó mucho lo que escuché me pareció que suena increíble como siempre el Beto de repente lo podrías llevar a tu compañía a ver si lo podemos meter en alguna película soundtrack sería bueno qué gusto verte porque hacía tanto que no te veía para mí es una pena no verte porque hasta ahora vivís conmigo pero mañana no se sabe a lo mejor te vas con un novio a lo mejor te vas a vivir sola a lo mejor no ojalá que no si te vas vos me vas a dejar de la chiqui chiqui te vas a quedar con la abuelita no se queda conmigo ¿quién se queda la chiqui conmigo? tiene una abuelita que la quiere no se queda conmigo ella es mía bueno un gusto verte espero verte pronto perla la perla la perla del pacífico ¿quién viene? la torturadora bueno alguien tiene que trabajar o no ay no no jodas hoy no hoy no sí amiga por favor tú siempre acá en la piscina Lula no me hagas mala fama pero yo necesito reposar un poco después de esa tremenda fiesta ¿dónde estuviste? ¿ah? ¿dónde estuviste? fui al banco y después fui a una reunión que teníamos ¿te acuerdas? que tenía lo que teníamos dijo ¿qué onda que estás haciendo acá? nada negra con este calor de mierda sí escúchame nada ¿por qué no te sacas el zapatito y metes las patitas? ah que rico me trajiste un sombrero qué delicado trabajar con un familiar o con una amiga es súper complicado yo prefiero que seamos amigas pero bueno en este momento qué lindo estoy aprendiendo el negocio negocio de la ley qué cosa más rica qué rica no está fría nada ya cuéntame cuéntame qué es lo que me vas a decir no no que mira la verdad es que estaba pensando un poco de estas nuevas amistades que nos hemos hecho ¿verdad? no sé qué te está pasando no sé si estás muy estresada o qué pero yo creo que estas cosas no aportan estoy estresada y esta gente así pesadita no aporta en nada en realidad que si no son chiquititas de kinder estas boludas son unas viejas de mierda cualquier cosa nueva no sé si esta mina se va a apestar por cualquier cosa nueva no sé si bueno será tu amiga pero bueno yo no voy a pescar la conocimos juntas Lula tampoco la conozca pero como que es mi mejor amiga de los últimos 25 años yo siempre le pregunto a Lula un poco sobre los personajes y las personas que conocemos todo así espectacular el moño y que sea muy estirada y muy regia y todo ¿vos crees que ella tiene cirugía? no sé yo estoy segura ¿vos crees que se pegó un sajeo por aquí por acá? yo sería un amigo universo si tuviera toda esa plata haciendo mi cirugía viste como se paraba como ¿cómo hacía? ¿cómo hacía? ¿cachai? tanto así ¿cómo una mina se va a hacer se para se siente se siente se para todo no pero es que esa cosa es insoportable es sangrona no, no, no